Estamos de vuelta y de primera mano platicamos con Raúl Araiza luego de que hizo una íntima confesión en su programa. ¿Se llegó a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Se arrepiente de haber contado esto? Luego de revelar en un programa de televisión que contrajo una enfermedad de transmisión sexual, Raúl Araiza reaccionó al preguntarle sobre esta situación, la cual puso en riesgo su vida. Ah, ¿por qué miembros ya no decimos cosas, carnal? Oye, no, bueno, es que también, espérate, estábamos hablando en miembros de nuestras épocas de cuando nos desquintamos, o sea, desquintar lo dije decente para que nuestro público de imagen hermosa. Entonces, bueno, es que los miembros también ahí decimos todo. Dijimos que si nos habían dado ahí algún catarrito o algo. Entonces yo dije que a mí, todos empezaron a decir lo suyo. Ay, 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 no me acuerdo que todos usaran, ay, qué hermosas, los niños y yo diciendo. Pero bueno, ahí dijimos eso en miembros, sí. No es actual, fue en el pasado. No, en miembros hablamos de, en la juventud, de qué nos arrepentimos o qué nos pasó dedicado. Hay temas. Y los hablamos con una sexóloga, nos mueremos de la risa. Es que en miembros hay que entender que el contexto es miembros al aire, porque luego se agarran las cabezas de ahí. Yo ni lo había leído, pero... No, sí, bueno, hablamos muchas cosas, pero sí, pues yo fuimos, traíamos veneno todos. ¿Y cómo lo controlaste? ¿Cómo te curaste? La penicilina es muy buena. No hace mucho, hay 17 años. Sí, ah, no, pues ahorita ya. Ahorita es cuando notas me dicen, no, no, no. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Fíjate que no, porque si no, pues no sería quien soy. Con todos mis errores, ustedes me conocen, tienes razón, soy muy transparente, pero yo me debo mucho a ustedes, nos conocemos ustedes y yo. Mi mamá, mi papá, pues partió toda su vida, mi hermano. Entonces, no, no me arrepiento. Me hubiera gustado tener más control en algunas cosas. No, no porque si tomé y me metí en problemas, porque también hubo unas muy divertidas de antología, como en la película de ¿Qué pasó anoche? Así me aventé varias, pero luego las consecuencias son graves, fuertes. Pero bueno, todo bien, mi mamá, mis hijas, están divinas mis hijas, la relación con su mamá, hoy estoy enamorado, llevo una relación muy, muy increíble con Katy, con sus hijas, bueno, sus hijos, hijo, hija, etcétera, su familia. Entonces, estoy muy en paz. Esa entrevista se la hacen a Raúl, el marco de la primera comunión de los hijos de Alex Gou, este sábado que ahí estuvimos, y estuve con Araiza sentado un rato, qué simpático, qué chistoso. Qué buen carácter tiene, ¿no? Qué alivianado es. Estaba platicando de sus hijas, y le digo, pues es que mi hija es... No, ¿qué edad tiene la tuya? 19, las mías tienen 27. Es una bronca ya. Así como papás, tiene mucho que... Estuve ahí platicando. Es un tipo absolutamente transparente, simpático. Qué bien me cae. Sí, además del ejercicio que ha compartido a la prensa recientemente, luego de su limpieza o de este tiempo que tiene de sobriedad, además de eso, yo entiendo que Miembros al Aire, en efecto, es un lugar donde tú tienes que decir la neta, calzón quitado, como diría la tigresa en su momento. O sea, si no vas a hablar de experiencias tan íntimas, entonces, ¿a qué vas a ese programa? Y ellos tienen tanto tiempo ahí que tienen que generar contenido y abrirse de capa. No, y no cualquiera lo dice, pero es algo sumamente común, hay que estarse revisando, pero luego de pronto hay cifras como, no sé, enfermedades que se curan, como él decía, con tratamiento, penicilina o un antibiótico y demás, que lo tienen hasta el 80% de la población sexualmente activa. El papiloma, por ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor dormido, a lo mejor despierto, pero vaya, él es muy neta, es muy transparente, lo contó y ya después decía, ya no voy a andar diciendo nada, pero sí, síguelo haciendo. Pero pues tiene que... Contemos con el negro, con el negrito. Por otro lado, le preguntamos al negro Araiza por el estado de salud de su mamá, doña Norma Herrera, quien recientemente tuvo una caída que se fracturó el hombro. Raúl Araiza no es catima en publicar imágenes en sus redes sociales junto a su madre, Norma Herrera. Agradece el cariño y amor que le brindan a su familia. Mi mamá son amorosos, amorosos, ni siquiera tiene que estar al aire. Digo, ahorita está en lo de Gloria Trevi, que es una muy buena serie, pero hablo de... Sí, a ella la quieren mucho, luego se pone a cantar y ahí la cuidamos, ¿no? Mi hermano y yo. Está bien, gracias a Dios. Tras su reciente caída, en la cual se fracturó su hombro, se especuló que la actriz había tenido otra recaída. Raúl aclaró. Se cayó en las grabaciones, luego, luego arrancando con Carlita y se fracturó un hombro. La tuvieron que operar. Pero no, no se enfermó, es eso. Y su rehabilitación, que pues ha sido difícil, no es lo mismo, ¿no? Este, si ahorita uno ya te recuperas, imagínate, ya la jefa, pues ya se tarda más. Tal vez la fue a checar, pero ha de haber sido mi hermano, porque yo no le he llevado, no he podido ir por trabajo. Pero bueno, Armando y yo nos turnamos, luego le presto el rover, se la lleva de compras, yo me la llevo a comer y así. A mí mi mamá es muy tranquila, está en su casa, siempre fue así. Sin embargo, procura su salud. Norma se realiza chequeos constantes. Constantes, constantes. Está sana y está súper brillante, pero pues trae sus rollos del hombro, de la rodilla, bueno, ¿qué te digo? No, la verdad, está muy bien. Aprovechas estos tiempos, Raúl, a veces cuando estamos más chavos, a veces no valoramos tanto estas partes familiares. Hoy que a lo mejor tenemos la conciencia, ¿lo haces aún? Sí, la verdad es que va pasando el tiempo y yo creo que es conciencia de todos, porque por ley de la vida se van adelantando personas y pues nadie tiene la vida comprada, etcétera. Entonces yo creo que los momentos, repetimos mucho, tantos programas que le dedicamos a los que se van en hoy, pues yo voy viendo hasta sabes quién, porque luego no te das cuenta, pero eso más en el país, las personas dices, híjole, hay que abrazar a los que tenemos hoy. Mira, yo comprendo y comprendemos que como dicen los mayores de la casa, el día que, por ejemplo, yo perdón que hable de mí, pero el día que mi mami no trae un dolor, no trae una dolencia, para mí es un buen día y sí empieza uno en efecto a valorar que nuestros viejitos, las personas que tienen más achaques, vaya, estén bien, eso es muy importante. A ver, pero doña Norma no la vimos apenas cantando ahí en el auto con el karaoke, cantando, voz de ron y todo, ¿fue después o qué? Mi querida Norma, tú sabes que ella primero fue cantante y después actriz. Se le nota, ¿eh? Ella era cantante, entonces se hace novio, pareja, o sea, casa con el señor Araiza, con el papá de Armando y de Raúl, entonces le dice a Marta Zabalete, dice, oye, a mi mujer, enséñala a actuar, ¿no? Porque ella es cantante y necesito que actúe, la quiero meter en la telenovela y a Norma Herrera. Y mira. Y que bien actúa también. No, y a Norma, claro. A mí se me hace. Es una gran profesional. Sí, cómo no. Pues que esté mejor y qué bueno que además tiene a su familia, que está con ella, que la procura, que la cuidan y va a salir a dar. Y entrañable bisabuelita de Gloria Trevía en la bioseña. Exacto. Por cierto, muy bien interpretado su papel. Muy bien.